El gabinete peruano, el gabinete peruano, el gabinete peruano. Decirle que lo recibimos aquí una vez más en nuestro país con los brazos abiertos y en esta oportunidad por primera vez en la región Ucayali, en su capital Ucalpa. Una región amazónica, una región pujante que busca su progreso y desarrollo gracias al esfuerzo de sus ciudadanos, para lo cual tienen al gobierno de respaldo. Y en esta oportunidad, en este gabinete binacional Perú-Colombia, el quinto, recordamos que el primero también fue en una ciudad amazónica como Iquitos. Luego tuvimos la oportunidad de recibirlos en Arequipa y ahora regresamos a la Amazonía en Ucalpa. Los resultados de este gabinete se pueden ver a la vista. Son cinco ejes en los cuales trabajamos, nos ponemos metas, nos ponemos plazos y vendimos a rendir cuentas de lo ejecutado en el año aquí en esta oportunidad. La oportunidad, manifestarles que la relación de Perú-Colombia cada vez es más fuerte, porque nos une no solamente una larga frontera de más de 1.600 kilómetros, nos une principalmente la voluntad de sus autoridades y de su pueblo de trabajar conjuntamente hacia un desarrollo común. Y tenemos muchas cosas que nos unen. Tenemos los valores democráticos que defendemos en nuestros países y en el continente. Nos une una muy buena relación comercial que crece año a año. Nos une también ahora en una situación de coyuntura el cuidado de nuestra Amazonía, para lo cual en la reunión que hemos tenido hace algunos instantes con el presidente Duque, hemos coincidido que las políticas que tenemos para la Amazonía de manera individual e independiente cada gobierno, deberíamos integrarlas para que los resultados sean mucho más beneficiosos. Pero que sea no solamente una política reactiva ante la situación de emergencia que están viviendo algunos países vecinos con estos incendios, sino que sea una política con una mirada de largo plazo. ¿Qué hacer para evitar la deforestación? ¿Cómo hacemos para cuidar nuestros bosques? ¿Cómo logramos que estos bosques generen progreso y desarrollo y bienestar a las comunidades que los habitan, que son los verdaderos guardianes de nuestra Amazonía y que están olvidados y desatendidos? Esta es una oportunidad para que adicionalmente a ver los puntos importantes de la agenda distribuidos en cinco ejes, tengamos también una propuesta. Y así lo hemos dicho, y así lo hemos acordado. Vamos a hacer un llamado para que todos los países amazónicos podamos hacer un planteamiento común. Y lo iniciamos aquí, Perú y Colombia, o Colombia y Perú. Vamos a tener en los próximos días una nueva reunión en la frontera amazónica que compartimos entre Colombia, Perú y Brasil para hacer ahí también el lanzamiento de un compromiso de cara a esta realidad tan importante que no se le está dando la debida atención. Aparte, tenemos una serie de temas de los cuales hemos conversado. La situación cada vez más crítica y dramática de nuestro hermano país de Venezuela, para lo cual coincidimos con Colombia, como con muchos países del mundo, en que debemos buscar una salida para que vuelva al cauce democrático Venezuela. Venezuela. En consecuencia, tenemos muchos temas en común que vamos a irlos desarrollando durante esta reunión, pero no queda aquí si no tenemos una agenda de trabajo permanente que la seguiremos llevando los dos países de manera firme y decidida. La lucha contra la corrupción es otra coincidencia clara que tenemos ambos países. Nuestros países han sido afectados severamente por una corrupción que ha llegado a todos los niveles y tenemos que dar propuestas no solamente para combatir la corrupción dentro de nuestras fronteras, sino que esta corrupción que sale de ellas para evitar precisamente el castigo y la aplicación de la ley. También estamos ilumbrando algunas alternativas y opciones para que nuestra respuesta como gobierno sea mucho más contundente en este combate internacional de la corrupción. En fin, hay mucho por hacer, pero vayamos atendiendo esta agenda nutrida que tenemos el día de hoy y solamente también en nombre de todos los pobladores de Ucayali, representados por sus autoridades que nos dieron la bienvenida, su alcalde y gobernador regional, les damos también la bienvenida a esta calia tierra que los recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias. Palabras del señor Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez. Muchísimas gracias, señor Presidente y gran amigo Martín Vizcarra. Es un placer estar de nuevo en esta hermana República del Perú. Mi saludo especial para usted, para el canciller, para el primer ministro, para todos los integrantes del gabinete. Venimos hoy nuevamente a una reunión del gabinete binacional para reafirmar los lazos históricos de hermandad entre Colombia y Perú. Estos encuentros han sido siempre muy productivos porque han estado guiados por una agenda de trabajo muy concreta. Desde las últimas reuniones a hoy, hemos cumplido más de un 90% de los compromisos establecidos. Y eso muestra que estos instrumentos de encuentro son vitales para la coordinación de políticas públicas. Sea esta también una ocasión, Presidente Vizcarra, para expresarle a usted y a todo el pueblo del Perú, nuestra gratitud por esta invitación. Y expreso también mi gratitud a toda la comunidad de Ucayali y de Pucallpa. Nos enorgullece estar en esta región amazónica del Perú. Este encuentro, como usted lo ha dicho, tiene cinco ejes temáticos centrales, pero también es una ocasión propicia para que hagamos énfasis en muchos temas de agenda compartida que hoy son de atención global. Y quiero empezar por ahí, Presidente, porque este encuentro en la región amazónica del Perú es para que también elevemos nuestra voz en la protección de uno de los patrimonios más importantes que tienen nuestros países al servicio de la humanidad. Porque nuestra Amazonía, que es patrimonio nuestro y frente al cual ejercemos soberanía, es también un pulmón que beneficia al mundo en la captura de gases de efecto invernadero, en las fuentes de agua y en la protección de la biodiversidad. No en vano estamos hablando de una región que pueda albergar una cuarta parte de las especies del planeta. En el caso de Colombia, nuestra Amazonía representa cerca del 35% de nuestro territorio continental y eso nos permite a nosotros como país situarnos como el segundo país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil y Perú también hace parte de esos países con ese gran patrimonio biodiverso. Esta reunión debe servir, Presidente, como usted lo decía, para que las acciones que se vienen adelantando se coordinen más. Y si bien es cierto que existen instrumentos de tiempo atrás, como lo ha referenciado el Tratado de Cooperación Amazónica, lo cierto es que hoy tenemos que levantar nuestra voz a nivel presidencial y hacer este pacto donde todos coordinemos nuestras acciones para proteger la Amazonía. Yo celebro las acciones que viene adelantando el Perú para enfrentar la minería criminal o la extracción criminal de minerales, los trabajos que se vienen adelantando para enfrentar el tráfico de especies, la lucha contra los cultivos ilícitos y contra los vertimientos de mercurio y otros químicos que deterioran nuestra selva tropical húmeda, y Colombia también ha buscado situarse en ese tipo de políticas. En un año que llevamos en la presidencia, hemos sacado adelante el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación. Hemos puesto en marcha una campaña que se conoce como Artemisa, para enfrentar a la criminalidad que está detrás de estos ecocidios. Y en un año hemos logrado reducir cerca de un 17% la deforestación. Es un reto constante y frente al cual no podemos cantar victoria, pero estoy seguro que en esta labor coordinada lo haremos cada vez mejor. Y desde luego en esa coordinación, presidente Vizcarra, poder hablar de la defensa y la incorporación de nuestros pueblos indígenas y ancestrales en el ecoturismo, en el uso además propositivo de lo que son los frutos ancestrales y también vincularlos al pago por servicios ambientales es fundamental. Y desde luego generar una gran conciencia colectiva global de lo que implica la protección de este gran patrimonio de la selva tropical húmeda. Creo que esta declaración que estamos haciendo usted y yo, presidente, es muy importante porque después de este encuentro que tuvimos previo a esta reunión acordamos hacer ese llamado a otros jefes de Estado y tener rápidamente una reunión en nuestra Amazonía. Y nosotros estamos ofreciendo la Amazonía colombiana para tener ese encuentro y le agradezco su apoyo en eso, presidente. Hoy estamos en la Amazonía peruana, queremos estar después en la Amazonía colombiana y que generemos esa conciencia de todos los jefes de Estado. Así que reitero mi sentido de gratitud por su respaldo. También usted ha tocado un tema fundamental y tiene que ver con la situación de la migración y de la crisis que vive Venezuela producto de la dictadura. La dictadura en Venezuela arrasó con las libertades, arrasó con la capacidad productiva y pauperizó a todo el pueblo. Y eso ha generado un flujo migratorio sin precedentes, donde todos los países hemos asumido con un sentido de fraternidad a un grupo importante de migrantes. El Perú lo ha hecho. Colombia ya tiene más de 1.3 millones de migrantes. Y ciertamente podemos nosotros mantener sentimientos de fraternidad, pero también es claro que mientras la dictadura no termine, esos flujos no van a parar y van a traer repercusiones seguramente más negativas. ¿Qué quiero decirle, presidente? Que hoy reafirmamos nuestro apoyo al pueblo venezolano que quiere sacudirse de la dictadura y establecer nuevamente una estructura democrática. Queremos nosotros mantener en el Grupo de Lima la presión suficiente para que el cerco diplomático se mantenga, pero también acompañar las sanciones de la comunidad internacional que se requieran para aislar cada vez más a ese régimen dictatorial que prácticamente se ha convertido en un régimen al servicio del narcotráfico o donde el narcotráfico es su eje central de orientación. Todos los países que defendemos la democracia y un país como el Perú, que también es signatario de la carta diplomática democrática que se firmó en este país, ha jugado un papel fundamental en la coordinación para que todos en América Latina rechacemos ese fenómeno dictatorial. Quiero hacer énfasis también, presidente, a lo que usted ha señalado, la lucha contra la corrupción. La corrupción es un cáncer, un cáncer que carcome las instituciones, un cáncer que afecta la confianza ciudadana en la democracia y en las instituciones democráticas. Por eso también celebro, presidente Vizcarra, no solamente que mantengamos ese espíritu de cooperación judicial para desmantelar las estructuras transnacionales de la corrupción, sino que también celebro que estemos trabajando conjuntamente para que saquemos adelante en el marco de la Alianza del Pacífico y de la Comunidad Andina de Naciones una lista negra de empresas corruptas para que tengan no solamente la sanción social, sino también que tengan la sanción por parte de los estados para identificarlos cuando se van a presentar a procesos licitatorios o de contratación. Y también la coordinación que estamos teniendo para impulsar en el marco subregional, regional y global el tener una corte internacional que pueda enfrentar esos fenómenos de crimen transnacional corporativo que también han arruinado muchas veces la confianza ciudadana. Creo que esos son temas que hemos abordado en la reunión previa y aquí debemos ya darle inicio a este ejercicio de cooperación, de coordinación y de implementación de políticas públicas. Presidente Vizcarra, de nuevo mi gratitud por acogernos y lo esperamos también pronto en esta reunión por nuestra Amazonía y lo esperamos también pronto en una visita de Estado a Colombia. Colombia este año está celebrando el Bicentenario y es un Bicentenario compartido porque de alguna manera todo nuestro proceso de libertad y nacimiento democrático y republicano se dio en un espacio de tiempo muy, muy semejante, muy similar gracias a nuestros precursores. Hoy, 200 años después, creo que es motivo de orgullo para los padres fundadores de nuestros países ver cómo esta demanda se hace cada vez más sólida. Muchísimas gracias, Presidente Vizcarra, muchísimas gracias a todos los integrantes del Gabinete del Perú y podemos dar inicio a esta importante sesión. Muchísimas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.